Bueno, vamos al principio del programa, cómo se enrareció el clima en Latinoamérica en las últimas 48 horas y seguramente ayer habrá visto esas imágenes del Congreso de Paraguay en llamas. Primero las multitudes queriendo tomar el Congreso, tomándolo en realidad, ingresando al Congreso en Asunción. Luego esas llamas y todo eso obedecía a qué? A que durante la tarde noche 25 senadores habían aprobado contra la voluntad de otros legisladores y de gran parte de la población una enmienda que permite la reelección presidencial. Una enmienda que permite la reelección presidencial y que contradice la letra de la Constitución de 1992 en donde, ¿por qué los paraguayos reaccionan así? Porque los paraguayos están en contra de lo que llaman el apoltronamiento. El apoltronamiento que viene de la época de Stroessner, es decir, cuando en 1992 sancionan esta Constitución o estas reformas constitucionales dicen expresamente, no queremos que haya una dictadura. Lo curioso de esta enmienda o de esta modificación que se pretende hacer es que favorece tanto a Cartes como a... Al presidente, digamos, Horacio Cartes. Al presidente Horacio Cartes como al expresidente Fernando Lugo. Exacto. Cuando Cartes estuvo entre bambalinas en la destitución de Lugo. Sí, pero en este caso se verían beneficiados los dos, digamos, el actual presidente y el expresidente Lugo. Es una alianza contra natura, casi podríamos decir. Sí, porque a la particularidad de la Constitución paraguaya, que es como bien decían Inde y Jorge recién, una reacción a la larguísima dictadura de Stroessner, es que prohíbe no sólo la reelección consecutiva, sino la reelección en todas sus formas. Es decir, una persona que ejerce el cargo de presidente no puede ejercer el cargo de presidente nunca más. Hay una sola Constitución en América Latina que tiene la misma disposición que la mexicana. En el resto hay algún país donde no se puede, por ejemplo en Chile, a ver, no hay reelección consecutiva, pero se puede después de un mandato volver a ser reelegido como ocurrió con Bachelet o con Lagos, digamos. En este sentido la Constitución paraguaya es muy restrictiva en cuanto a la reelección como reacción a la dictadura de Stroessner. En este caso lo que están tratando de hacer es incorporar la posibilidad de una reelección. No podemos no decir que hubo un muerto anoche, que no fue en estos episodios, pero sí estuvo vinculado, y sí fue en una de las sedes del Partido Liberal Radical Auténtico, un chico de entre 20 y 25 años, no queda muy claro. Tuvo que ver con la represión policial. Hubo represión en el Congreso, hubo represión también en esta sede. Vamos a ver después unas imágenes de nuestros enviados especiales, pero los invitamos a ver una foto, que es una foto en la que se ve exactamente de qué manera votaron estos 25 senadores que se robaron la mayoría y que fue lo que generó la indignación. Sí, que no estaban INDE en la sede del Parlamento que estaba en medio de estos conflictos, sino que estaban en la sede partidaria de la fuerza política que respalda a Lugo. Por eso se los ve en un lugar poco senatorial, digamos. Sí, poco senatorial, poco legislativo, por decirlo así, y a quien no se lo vio tampoco es al expresidente Lugo. Al presidente Cartes recién se lo vio a la noche, se leyó un documento a la noche, un comunicado. Vos sabés INDE que en realidad Cartes está traicionando lo mismo que juró por Dios no iba a hacer. Él decía en un principio que no iba a ir por una reelección y su partido, digamos el Partido Colorado, histórico, emblemático, todopoderoso y en connivencia con la dictadura de Stroessner, está dividido y hay un sector que fue el que fue impulsando esto y en agosto ya del año pasado se comenzó a hablar y él empezó a decir puede ser, un poco amplio. Hoy nos encontramos con una situación, Fernando Lugo mide más que Cartes. Las últimas encuestas de marzo mismo de este año dicen que un 60% de la población desaprueba la gestión de Cartes porque finalmente ha desconocido absolutamente los beneficios que prometió hacia las minorías, mayorías y demás y además se recalca el pasado judicial bastante oscuro. Se lo ha vinculado a lavado de dinero, él tiene una causa desde 1985, tiene causas con la justicia, la familia Cartes ha estado muy, digamos, involucrada en hechos delictivos y de pasado muy pesado. Ahora bien, te digo las encuestas, 39 y 40% de las encuestas son para Cartes hoy, en baja absolutamente. En cambio Lugo está en un casi 58 y 60% de popularidad. Gracias Natalia. Antes de ir a los materiales que nos enviaron, nuestros enviados especiales, Raúl. Un apunte más sobre esto que decía Natalia. El Frente Guazú que dio origen a la candidatura de Fernando Lugo cuando llega presidente, es un frente nuevo, surgió en ese momento. Evidentemente hasta el día de hoy no tienen otro candidato de peso como para poder sustituirlo. Por eso es que han ido probando en encuestas a un Fernando Lugo que no estaba como recién comentaban ustedes, por constitución, habilitados para participar en una elección. Sigue sin estar. En principio estaría esta enmienda que además debería ser confirmada por un referéndum. Primero por diputados. Lo que pasa es que dieron marcha atrás y finalmente esa reunión no se dio. De hecho estaban apostando a esta reforma para poder llegar a esta candidatura, para llevar a las urnas esto que se está viendo en las... Enseguida seguimos hablando de esto. Mientras tanto vemos los materiales de nuestro equipo enviado especial. 25 senadores de diferentes partidos políticos aprobaron la enmienda para la reelección presidencial en una reunión convocada por sorpresa y a puertas cerradas. Conocida la noticia, la furia se desató en las calles de Asunción. Los manifestantes incendiaron el Congreso, lo que dio lugar a que la policía comenzara a reprimir y matara a un joven de tan solo 25 años que se encontraba dentro de la sede del Partido Liberal. Más de 200 personas quedaron detenidas, entre ellas 5 menores de edad y un argentino de 38 años. Están más de 200, más de 200 ahí, entre heridos, que no, nada, nada, nada. ¿Hay gente que está lastimada? Hay gente que está así herida con, así que tienen balas, así que se las hertó, pero hay algunos que están demasiado mal. Mientras que nos trasladaron acá en su auto, le llevaron en el hospital. Y uno de ellos ya vino acá, le trajeron a uno de los que está mal herido. Y hay uno que no se sabe nada de él. ¿Hay también un chico que falleció? ¿Sabes algo de esto? Hay, como me enteré adentro, con el señor Cubas, el parabollito Cubas, que nos dijo que hay cuatro muertos. ¿Cuatro? Sí, cuatro, no, solo uno. Y que nos hace público los cuatro fallecimientos, solo uno se hizo. El proyecto, que debe aprobarse ahora en Diputados, le permite al actual presidente Horacio Cartes y al exmandatario Fernando Lugo postularse por otro periodo de cinco años. Solamente, pacíficamente, estábamos lejos del lugar en donde hubo el disturbio. Estábamos muy lejos, ellos vinieron hasta nuestra sede, entraron, hay cámaras del circuito cerrado en donde ven cómo nos atropellan, violan nuestro derecho, porque eso no es una institución pública, es una sede del partido, ellos no tienen por qué venir, entrar y atropellar y apoderarse de nuestras cosas. ¿Se acuerdan en la marcha? No, 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 estaba en la marcha. Él estaba, la inmediación era en la marcha. Y de ahí de la calle le llevaron, y le golpearon, y le patearon, y le rompieron la cara, como ya le he dicho. El presidente del Congreso, Roberto Acevedo, denunció que no se respetaron los procedimientos ni los protocolos legislativos para aprobar la iniciativa. Una propuesta similar había sido rechazada por el Congreso en agosto, y según las normas vigentes, el tema no podía volverse a tratar hasta que pasara un año. Exclusivos los materiales de nuestro equipo ahí en Asunción, muy buenas las imágenes. En cuanto a lo que tiene que ver con el chico muerto, lo que se dice es que fue ejecutado, fue ejecutado con bala de goma, pero a una distancia que significó la muerte para ese chico. Escuchábamos, aparentemente podría haber más muertos, en principio también parece que una bala le destrozó la boca a un legislador opositor, a otro legislador opositor también lo habrían reprimido también con balas. Es decir, hay mucho todavía por aclarar. Gravísimos los incidentes, gravísimo todo esto. Por ahora decíamos, fueron marcha atrás con lo que iba a ser la decisión final de diputados de convalidar esta enmienda. Marzo Paraguayo, duro. Marzo Paraguayo duro. Y en ese Marzo Paraguayo estuvo Efraín Alegre, que es hoy el presidente del Partido Liberal Auténtico, Radical Auténtico de Paraguay. Marzo Paraguayo, ¿qué significa? Significa el recuerdo del marzo de 1999. El 23 de marzo de ese año asesinaron a Luis María Argaña, que era el vicepresidente de Paraguay. Y a partir de allí se desató una crisis institucional, acusaron al presidente Raúl Grau, que debió irse a Brasil y allí fue detenido. Lino Oviedo, que todavía estaba en carrera y que también fue acusado de ese asesinato. Y después de eso, una manifestación, una marcha, como las que hemos visto en los últimos días, porque recordemos que en los últimos días hubo marcha, sobre todo de campesinos, en reclamo de una reforma agraria. Hace 24 años que marchan los campesinos a Asunción. Bueno, en esa marcha de 1999 hubo 7 muertos. Por eso se recuerda el marzo paraguayo y, fíjense la coincidencia, el marzo de 2017, el último día, tuvimos estos acontecimientos, es decir, la quema del Congreso de Paraguay. Brevemente, Natalia. Sí. Hay que ver cómo repercute también a nivel regional la situación crítica de Paraguay con todo este telón de fondo de Venezuela. A nivel internacional repercutió porque estando reunidos, digamos, las 50 delegaciones del Banco Internacional de Desarrollo, las imágenes en lugar de ser de confianza económica para Paraguay terminaron siendo muy dramáticas en términos políticos. Absolutamente. Pero quiero decir, seguramente van a meter el tema, hoy los periodistas preguntaremos por eso en la conferencia de los cancilleres del Mercosur en el Palacio San Martín. Y Evo Morales, que conversamos, vos comentabas hace un rato que había salido exitosa la operación. Fuera del aire. Fuera del aire, exactamente, en Cuba, donde lo operaron de un tumor benigno de la laringe. Esa es la información oficial. Sí, está pidiendo desde su cama hospitalaria que la OEA trate la Carta Democrática para Paraguay. Y ayer el diario ABC Color mismo, que representa a grandes sectores empresarios, llamaba lo que hacía Cartés autogolpe. Ojo. Bueno, le está viniendo encima a Cartés aquello que seguramente durante todos estos años estuvo trabajando duro contra Venezuela. En el caso de Evo Morales, y ya nos vamos a la pausa, en el caso de Evo Morales tenía que ser operado ayer en Cuba. Finalmente la intervención fue esta mañana. Oficialmente dicen que los resultados son buenos y tenemos comunicados de Evo, como lo que estaba mencionando recién Natalia.